en la novela hasta que la plata nos separe tenemos en el segundo avance Alejandra que trata de rescatar a Méndez luego del accidente diciéndole que resista y se está untando la camiseta de sangre que era el misterio que habíamos visto y pensábamos que la herida sería Alejandra pues Méndez se ve muy afectado e inconsciente cuando lo llevan al hospital me llama la atención que está mal herido y no lo están atendiendo como en la vida real pues como está inconsciente no puede revelar nada de la hacienda y de lo que acaba de pasar y Juan trata de consolarla pero me llama también la atención que esté él ahí como si supiera la verdad o pudiera revelar algo pues resulta que Alejandra está devastada pasa que le preguntan a Alejandra que cómo está Méndez y ella dice que muy mal y Vicky se va a llorar esa parte me dio susto porque parece que algo Méndez ya no tendrá igual que antes sin embargo si está doña Leonor para que le explique a Alejandra todo el tema de los supuestos hermanos mientras que vemos la fecha del capítulo final para el viernes 16 de septiembre para que nos vayamos preparando pues bien que creen ustedes que le pasó a Méndez será que algo grave le pasó y ya no va a volver a ser el mismo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo la próxima la próxima la próxima la próxima